Bienvenidos a este corte informativo de CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maínez y vamos rápidamente a la información. Durante el receso de actividades para maestros y alumnos, iniciado el pasado lunes, los dirigentes del CENTE permanecerán laborando para garantizar que el regreso a clases sea completamente seguro y en las mejores condiciones posibles, informó el secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas, tras destacar el esfuerzo realizado por los decentes ante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 para mantenerse como actores fundamentales del desarrollo del país, combinando su vocación y conocimientos con el uso de nuevas tecnologías y luchando por la equidad en las zonas más alejadas del país. Reconoció a los maestros por el esfuerzo y dedicación para sacar adelante el ciclo escolar y señaló que estos días de descanso representan un merecido tiempo que les permita disminuir el estrés laboral. En su mensaje al Magisterio Nacional, les deseó a los agremiados disfrutar el receso y recuperarse del desgaste para comenzar exitosamente el nuevo ciclo. Dijo que el CENTE seguirá operando y mantendrá una permanente comunicación con las autoridades educativas, federal y estatales, para cuidar la seguridad e higiene, así como las medidas de protección de alumnos y trabajadores de la educación, incluyendo a quienes tienen afecciones subyacentes, para cuando se reabran las escuelas en las fechas que las autoridades de salud establezcan. El líder nacional del Magisterio recordó que las fechas para el regreso a clases están sujetas a la evolución de la pandemia. El sistema educativo, detalló, fue el primero en cerrar y será el último en abrir hasta que el semáforo esté en color verde. Adelantó que, con la autoridad educativa, ya se analiza cómo se procederá con los mayores de 60 años y con quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas, ya que en caso de contraer el COVID-19, son más susceptibles de tener síntomas graves. Puntualizó que el CENTE aplica una encuesta nacional para conocer el estado de salud y laboral del personal, así como las condiciones básicas en las que se encuentra cada escuela. Manuel Hernández, CENTE Noticias.